Bueno, va a salir un QR y la gente va a poder votar por el QR desde un celular de cualquier parte del país o del mundo. Recordemos, un QR es un código que se escanea con el celular y permite una aplicación a realizar el voto indicado. Claro, sí, así tal cual. Entre 17 candidatas y allí saldrá el voto popular de quien será la Reina de la Nieve. Va a haber un jurado además. Eso todavía no se sabe. No quiero decir algo que estás muy seguro, pero sí lo del QR es así y bueno, según el porcentaje, o sea, la que más puntaje tenga va a ganar. ¿Cuándo se va a lanzar la posibilidad de la votación? 10 días, una semana antes de la elección. 10 días, una semana antes de la elección. Gracias por ver el video.